Música Buenos días y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves y como siempre también informarles de algunos asuntos o destacarles algunos asuntos con los que hemos trabajado y hemos aprobado durante la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Hacienda, señalarles o destacarles un asunto, un expediente. Es una inversión de cerca de 5.600.000 euros para el Servicio de Atención al Ciudadano, el 012, que atiende al año más de 650.000 consultas. Esta inversión de 5.600.000, cerca de 5.600.000 es para los dos, para este año y para el próximo, para dos años. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, dos expedientes. Son dos decretos. El primero es un decreto que crea el Consejo de Políticas Demográficas con el fin de unificar en un solo órgano el asesoramiento y la participación en las materias relativas a políticas demográficas. Tiene una buena nota, pero les digo, en la Consejería había tres consejos. El Consejo de Migración, el Consejo de Inmigración y el Consejo de Población. Lo que hacemos es unificar en un único consejo, lo tienen ahí explicado, el Consejo de Políticas Demográficas, los tres consejos. ¿Cuáles son los antecedentes? Ya les conocen. El primer antecedente es el acuerdo de 30 de enero del año pasado, de 30 de enero de 2014, que adoptó la Junta sobre medidas de reforma de la Administración y que posteriormente se plasmó en la Ley 5.2014 de septiembre del pasado año de medidas para la reforma de la Administración. El segundo expediente de presidencia, de nuevo es similar, es un decreto por el que se crea y regula el Consejo de Cooperación y el Desarrollo, con el que se unifican también otros dos órganos, otros dos consejos que teníamos adscritos a la Consejería de Presidencia. Por un lado estaba el Consejo de Cooperación y el Desarrollo y por otro la Comisión Interterritorial de Cooperación y el Desarrollo. Lo unificamos en un único órgano. Lo que sí que les puedo decir es que todos los que estaban en los órganos siguen estando. Todas las entidades lo tienen ahí explicado. Agentes económicos, agentes sociales, ONGs, asociaciones de inmigrantes, de inmigrantes, están todos representados, pero se reducen de cinco órganos que existían a dos. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente, bueno, una nota de prensa que son dos expedientes, porque son dos subvenciones, una subvención de algo más de 80.700.000 euros a las cuatro universidades públicas de Castileón para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante el primer trimestre del año y a esto otro expediente, pero lo llevan en la misma nota de prensa que es otra subvención que supera los 2.400.000 euros destinada a financiar el abono a los empleados públicos de las universidades del 55% de los 44 días de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos inversiones, dos expedientes. El primero, como les decía, es una inversión de cerca de 3 millones, algo más de 2.992.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola, preventivos de incendios forestales y de conservación de hábitats forestales en las provincias de León, Salamanca y Segovia. Y el segundo es una inversión, en este caso le importe algo más de 300.000 euros para la construcción de un nuevo depósito de agua en la ETAP, en la estación de tratamiento de aguas potables, de la presa Gamonal en la provincia de Ávila. Y por último, un expediente de la Consejería de Sanidad. Hemos aprobado un gasto de algo más de 780.000 euros destinados a la adquisición de nuevas impresoras con destino a los centros dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Ávila y Palencia. Y a partir de este momento quedo a su disposición para lo que me deseen formular. Pues sí, preguntarle si la Junta ha tomado alguna decisión con respecto a la adhesión a los nuevos mecanismos de financiación del Gobierno. Bueno, lo primero que le quiero decir sobre ese asunto es primero, el presidente Herrera ya ha trasladado al presidente del Gobierno nuestra posición y nuestra posición crítica sobre este asunto. La conocen, es la que les expresó el presidente Herrera en la rueda de prensa del 30 de diciembre. Seguimos trabajando con el Gobierno de la Nación para buscar la mejor solución posible a los intereses de Castilla y León en lo relativo a 2014. Y estamos estudiando el decreto ley para ver si nos adherimos a eso que usted me preguntaba, al fondo de facilidad financiera, de los fondos que se crean en el decreto ley, solo nos podemos adherir nosotros al fondo de facilidad financiera. Lo que sí que les digo es que todo lo que sea bueno para la comunidad lógicamente lo vamos a aceptar. Si en el trabajo que estamos haciendo con el Gobierno se concreta que hay un posible ahorro de algo más de 90 millones, se habla de 92, 93 millones, lógicamente eso no lo vamos a despreciar. Parece lógico, ¿no? Pero estamos en eso, estamos en eso. Sí, el traslado que el presidente ha hecho al Gobierno de la Nación ¿lo va a hacer en persona? Ya lo ha realizado el traslado. Lo de menos es cómo lo ha hecho. Ya se ha realizado el traslado de nuestra posición por parte del presidente Herrera al presidente Rajoy. ¿Y que le ha contestado con carta o a... Eso es lo de menos. Lo importante es que ya ha trasladado. Ya ha trasladado nuestra posición. Sí, que le preguntaba qué le ha contestado. No, es que le ha trasladado hace apenas un día o dos. Entonces, todavía sí que mantenemos contactos permanentes con el Gobierno para buscar la mejor solución para los ciudadanos de Castilla y León. Sí, quería preguntarle por la actitud que consideran ha tenido Mariano Rajoy en esa conversación. Todavía no hemos tenido contestación, pues no se lo puedo comentar. ¿El receptivo a las demandas de Castilla y León? Lo ha recibido seguro. Pero ha habido petición de reunión cara a cara con el presidente. La ha trasladado a nuestra posición. Mire, vamos a ver, hay muchas reuniones que son reuniones discretas. Entonces, entiéndanlo. A veces yo sé que cuesta entenderlo, pero en temas de calado y en temas de menos calado. El otro día yo mantenía una reunión discreta con, de las que son habituales, con ayuntamientos de Castilla y León y algún profesional no lo entendía que no lo comentase. Digo, es que entonces tendría, saldría a rueda de prensa cada dos horas, porque cada vez que me reúno con un alcalde si tengo que salir a explicar, es que mira, hay muchas reuniones. Estoy hablando de un nivel distinto, pero ustedes saben que hay reuniones discretas que se producen entre administraciones y que, lógicamente, cuando hay resultado, seguro, seguro, sea positivo o negativo que se lo trasladamos. En todo caso, de las fórmulas que apuntó la consejera que podrían servir para ayudar a cumplir el déficit en 2014, ¿hay alguna por la que se decanta la Junta? Ella habló de una transferencia directa del Gobierno. Nosotros hemos hablado de un avalico de posibilidades y eso se está negociando con el Gobierno. ¿Y sobre los datos actualizados del déficit, a falta de que la intervención general del Estado los verifique y haga los ajustes necesarios? Vamos a esperar a... Cerrado Castilla y León. Todavía no tenemos el dato oficial. No sé si para acogerse a esas medidas el plazo acaba el martes 20 de enero y si el FLA social no se contempla en la clave. No, es que en el FLA social no encajamos. Después de analizar el decreto ley solo encaja esta comunidad en el fondo de facilidad financiera. No encajamos en eso. Es decir, se tienen que dar unas características que no se dan. Eso es para comunidades que tienen deudas muy atrasadas con entidades locales. No encajamos. Es decir, todo lo que sea bueno, vamos a ver, es que hay que distinguir dos escenarios. Uno es el escenario de la crítica, cuando conocimos aquellas primeras tablas, aquellos primeros datos. Cuando conocimos cómo se llevó, cómo se gestionó y cómo se realizó y cómo se concretó el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y hay otro escenario, que es una vez que ya está aprobado un decreto ley, ver en qué puede beneficiar a Castilla y León. Y en lo que nos pueda beneficiar, lógicamente, lo vamos a acoger. Esto es de sentido común. Y en este momento, después de estudiarlo detenidamente los responsables de Hacienda, solo encajamos en cuanto a adherirnos al Fondo de Facilidad Financiera. No encajamos en otro. Es que nos dan las características para poder adherirse. Es así. ¿Deduzco entonces que la adhesión a ese Fondo de Facilidad Financiera no requiere de acuerdo del Consejo de Gobierno? Yo entiendo que no. Bueno, es decir, una cosa es la solicitud, otra es adherirte. Es decir, tiene que haber en un momento determinado un acuerdo del Consejo de Gobierno adheriéndose a eso. Pero una cosa es autorizar, otras ya dar el paso de adherirse. Es muy complicado, es muy técnico y yo no me lo sé, pero es muy complicado. Pero seguro que se lo explican perfectamente en Hacienda. Es decir, una cosa es, primero, tú negociar que te quieres adherir. ¿En qué condiciones? El Gobierno te fija las condiciones. Entonces, una vez que te fijan las condiciones, el Gobierno de Castillo las acepta. Y ahí sí que tiene que haber un acuerdo de junta afectando las condiciones. Porque claro, yo creo que la consejera lo ha explicado muy bien. El decreto es complicadísimo. De hecho, tuvo una reunión con responsables, la conocen ustedes, informamos sobre ella, con responsables del Ministerio de Hacienda. Porque había cosas que eran excesivamente ambiguas dentro del texto articulado del decreto para acotarle. Porque no es fácil de interpretar ese decreto ley. Entonces, una vez que tú llegas a un acuerdo con el Gobierno y el Gobierno acepta ese acuerdo. Entonces, ahí entiendo yo que es cuando ya das el paso definitivo de adherirte. Y ahí sí que hay un acuerdo de junta. ¿Dan por buena entonces la cifra de los 93 millones del Ministerio? Sí, sí, esa cifra, bueno, es la que dio por buena después de la reunión, es la última cifra después de la reunión que mantuvo la consejera y sus altos cargos, con altos cargos del Ministerio, sí, 93 millones. Sí, pero... De ahorro. Sí, pero respecto a lo de, digamos, lo del pasado, esta mejor solución para los ciudadanos, que es lo que, digamos, demandan, no sé hasta dónde llega. O sea, si es para únicamente cumplir el objetivo de déficit de 2014 o enjuagar de alguna manera esa discriminación que ha habido con el perdón de los intereses al resto de comunidades. En primer lugar, creemos que está desequilibrado. Eso no hay más que mirar el cuadro de cómo quedan las comunidades autónomas con los datos actuales, con los 93 millones, con los otros no. Está desequilibrado, lo ve cualquiera, es de sentido común que se ha producido un desequilibrio. Pero eso ya está denunciado y eso ya está trasladado. No volvamos a repetir lo mismo durante todo el año que ya dijo el presidente el día 30 de diciembre. Eso ya se denunció y ya se ha trasladado al presidente de gobierno. Otra cuestión es ver que eso era lo que siempre hemos solicitado, que se nos diese una salida, una ayuda para poder cumplir el objetivo del déficit en 2014. Eso estamos trabajando. Estamos trabajando. Eso no tiene nada que ver con el decreto ley. Y luego está de los tres o cuatro fondos que se crean en este decreto ley, a cuál nos podemos acoger que sea beneficioso. De entrada, solo nos podemos acoger a uno. Por las características que se piden, solo a uno, al de facilidad financiera. Y luego, ¿es beneficioso o no? En principio, dependerá de las condiciones, pero en principio puede suponer un ahorro de 93 millones de euros para 2015, para Castilla y León, para la comunidad de Castilla y León. Y no tenemos contactos con nosotros, de forma unilateral, con el gobierno de España. No sé si otras comunidades, por su cuenta, estarán haciéndolo. No lo sé. Y después de la conversación, como ya ha sido entre Juan Vicente Herrera y Mariano Rajoy, ¿cree que está más cerca el gobierno de poder dar esas compensaciones que se piden para alcanzar el objetivo del déficit? Yo soy optimista por naturaleza, ya lo saben. Siempre que me preguntan esto, yo les digo lo mismo. Yo soy optimista por naturaleza y estoy seguro que imperará el sentido común y estoy seguro que se buscará una solución más adecuada, o es para lo que estamos trabajando, para los intereses de Castilla y León. Sí, y sobre el FLA social, dice que no se cumplen los requisitos, no sé si es por exceso o por defecto. Es decir, no sé si Castilla y León está mejor para pedirlos o está peor y por eso no puede. Eso lo ha explicado ya la consejera de Hacienda a ustedes. Yo no me conozco el decreto, es un decreto muy técnico. Yo, lo que nos ha dicho la consejera de Hacienda, solo podemos adherirnos de los que se han creado, de los fondos que se han creado a este. Ni me lo conozco ni tengo intención de leerme el decreto con detalle. A ese no entramos en el FLA social. Según, ojo, no solo según el criterio de la Junta, sino del propio gobierno. O sea, hemos estado sentados con el gobierno hablando de esto. Y yo creo que al salir la consejera les ha informado. Cuando ella se refirió que el único fondo al que nos podíamos adherir era al Fondo de Facilidad Financiera y que eso podía suponer unos ahorros de 93 millones. Ya está dicho todo, ¿no? No dijo, y quizás a este y ahí los ahorros son, no. Ya está explicado. Y yo no voy a entrar, primero porque no es mi competencia, a estudiar con detalle. Hacienda dice, no cumplimos los criterios. Pues está claro que no cumplimos los criterios. Sí, pues sobre otros asuntos, habían solicitado en el tema de población una reunión con Soraya Sáez de Santa María. Iban a tener una cumbre en Toledo, no sé cómo va ese tema. Luego, otro tema, no sé si ha ido a Consejo de Gobierno la supresión de las plazas del Hospital de Salamanca. Y luego un tercer asunto, sobre las cajas. Hoy ha declarado José María Rivas en el Juzgado de Instrucción de Burgos y esta semana hemos sabido que Santos Llamas podría haber estado presidiendo la caja de manera ilegal. No sé qué valoración. Vamos a ver, por partes. Si hubiese ido algo al Consejo de Gobierno del calado que usted me dice, les hubiese informado yo. Primero, no entiendo muy bien el debate cuando se amplía el número de plazas en el SACIL, en más de 400, el debate de que se pierden plazas. Es que no lo acabo de entender. No me refiero solo a Salamanca o a León o a Valladolid o a Burgos. No, no. O sea, la plantilla del SACIL se va a ampliar en más de 400 plazas. Se va a ampliar en más de 400 plazas la plantilla. Y está el debate de que se pierden. Se están mezclando cosas. Es decir, el número de eventuales actual, de interinos actual, es más de 400. Siempre ha pasado así. Pero eso no quiere decir que se pierdan plazas. Es decir, 400, se amplían 400. Quiere decir que de ese número de interinos, no sé si está en torno a los 600, 700, eso se lo dirá la insanidad, 400 pueden ser fijos, pero se amplía la plantilla. ¿Cómo va a haber un debate en negativo por ampliar una plantilla de personal? Y otros seguirán interinos, seguirán eventuales, como ha ocurrido siempre. Y se lo digo como profesional del Insalude, bueno, ahora del SACIL. Si se amplía la plantilla, ¿cómo se puede contar esto en negativo? ¿Cómo se puede trasladar? Seguramente lo hemos hecho mal, pero ¿qué estamos ampliando la plantilla? Lo que pasa es que se están mezclando. Se amplía, pero como hay más eventuales, no, no. Esos eventuales seguirán de eventuales. Unos serán fijos y otros seguirán de eventuales o de interinos, como usted lo quiera llamar. Pero, no, claro, si hay 600 y se amplían 400, 200 a la calle, ¿y dónde está eso? Eso no está escrito en ningún lado. Simplemente que no se amplían el número de interinos que hay, pero se amplía la plantilla en 400. Es decir, hay una posibilidad muy alta que de esos 600, me parece que son, no tengo el dato exacto, pero ya lo tienen seguro, 400 se convierten en fijo. Y el resto seguirán de interinos. Es decir, me refiero a todas las provincias de Castilla y León. Esa era una cuestión. La otra cuestión era lo del grupo de comunidades autónomas que estamos trabajando. Pedimos una serie de cuestiones. Pedimos, algunas ya se han materializado, como sabe usted. Pedimos intervenir en el Senado, se consiguió. Pedimos que nos recibiese el comisario que lleva estos asuntos en la Unión Europea, se consiguió. Pedimos que se debatiese una PNL, sugerida por nosotros, se consiguió y salió con el apoyo en el Parlamento Nacional. Es decir, en este momento estamos en dos frentes. Estamos a la espera de poder tener una reunión con la vicepresidenta. Y también vamos a estudiar la posibilidad de crear un ITI, algo que están pidiendo, como saben ustedes, los presidentes de Diputación de Soria, Teruel y Cuenca, creo que son. Es decir, crear o adherirnos a un ITI, a una inversión, ITI es inversión territorial integrada, creo que se denomina así, para poder captar así nuevos fondos para poner en marcha planes para hacer frente a los desafíos demográficos, a los problemas de despoblación que tenemos. Pero entendemos que los pasos que hemos dado han sido positivos, porque primero hemos conseguido que se entienda que es un problema de Estado. Así se entendió ya en el Congreso de los Diputados y por eso se votó, contó con el apoyo de los dos grandes grupos del Congreso, que era un problema de Estado, que había que atajarle con una visión de Estado, que deberían de participar todas las administraciones. Se nos escuchó y también trasladamos eso en el Senado, cuando se nos invitó a la comisión que estudia estos temas. Y ahora estamos estudiando esta posibilidad. Aragón ha dicho que están dispuestos, vamos a hacer una reunión, vamos a convocar una reunión entre las tres o cuatro comunidades, a ver si eso es posible y si eso es beneficioso, porque a veces hay cosas que son posibles de hacer y otras que no son posibles de hacer. Pero en eso estamos. Y yo lo tercero ya no me acuerdo. Las cargas. Ah, mire, respeto absoluto a las decisiones judiciales. No tenemos nada más que decir, ¿no? Sí, yo tenía dos preguntas. Ha habido una rueda de prensa del Grupo Socialista que denuncia la paralización que ha habido en este mes de enero del Parlamento, de la actividad parlamentaria. Y por otra, si la Junta había estudiado ya algunos de los proyectos que quieren presentar para financiar con cargo al denominado Plan Juncker. Y luego le hago otra. Vamos a ver, la paralización viene del PSOE, porque si se ha habilitado en enero ha sido la propuesta del Grupo Fortunar. A ver, ellos ni lo pidieron. Vamos a centrar las cosas. Pero vamos, esto es un tema parlamentario que deberían preguntar al portavoz parlamentario. Pero vamos, la petición es del Grupo Popular. Al Grupo Socialista se le olvidó pedirlo. Porque saben que eso hay que formularlo antes del 1 de enero. Y quien lo formula, y eso hablan con las cortes, quien formula habilitar fue el Grupo Parlamentario Popular. O sea, paralización ninguna. Segunda, a mí me han sorprendido esas declaraciones. ¿Por qué no desvelo nada si les digo que yo sigo manteniendo reuniones con el Partido Socialista? Pero reuniones discretas, en las que he hablado con ellos de cuestiones parlamentarias. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido mucho. Y lo desvelo por las declaraciones que ha hecho la portavoz socialista. Y todo eso que ha dicho el ruido de prensa no me lo ha dicho a mí personalmente. Y yo he hablado de cuestiones parlamentarias. ¿Para qué me voy a reunir con el Grupo Socialista? Para hablar de cuestiones parlamentarias. De la ley de transparencia, de cuestiones que tienen que ver con régimen local, con la ordenación. Pues todo eso que ha dicho la ruida de prensa no me lo ha dicho a mí. No entiendo ese doble juego. Es más, todo lo que planteamos, había cuestiones que eran más que un planteamiento, una reflexión. Lo compartían o la reflexión fue compartida. Decir que está paralizada la ley de transparencia. Yo abrí el calendario con ellos y encaja perfectamente. Pero ¿cómo se va a reunir la ponencia para avanzar si han presentado una enmienda a la totalidad? Hasta que no se debata, pues entonces se reunirá la ponencia. Pero de eso hablamos y encaja perfectamente y se aprueba perfectamente. Es decir, enmienda a la totalidad, primer pleno de febrero. Primer pleno de febrero. Yendo muy mal, en el pleno de marzo se aprueba. Y yendo normal en el segundo de febrero. Eso que dicen, es que no he entendido nada. Yo lo que sí que les digo es que paralizados no estamos cuando... Estoy hablando de la Junta. Cuando a instancias nuestras de la Junta hemos mantenido reuniones con el grupo socialista. Se puede imaginar que para temas de trabajo. ¿Quién les convocó? Yo, la Junta, yo personalmente, para hablar de temas de trabajo. Parece que la parálisis, y espero que sea solo política, la tienen ellos. ¿El plan Juncker? El plan Juncker, nosotros solicitamos al plan Juncker a través de los canales habituales. No es que lo hayamos estudiado, ya está solicitado. Nosotros solicitamos, vamos a ver, el gobierno de España nos pidió, la Unión Europea pidió a los Estados miembros que solicitásemos inversiones. Que, lógicamente, nosotros trasladamos al gobierno de España y el gobierno de España las traslada a la Unión Europea. Ahora hay que ver, de aquellas que solicitamos, cuál tiene en consideración y cuál no. Pero eso se ha hecho hace tiempo. Vamos a ver. Que ellos pidan ahora una explicación no quiere decir que no se haya hecho. Es que, claro, están paralizados ellos. Pero eso se tuvo que hacer hace mucho. Claro, los que están paralizados son ellos. Se enteran ahora. Pero si lo tienen que saber porque gobiernan otras comunidades autónomas. O es que no se hablan. Que entre ellos se hablan poco, se sabe. Pero no se hablan con otras comunidades autónomas. Es decir, el gobierno de España nos pidió, porque así se lo había pedido a la Unión Europea, proyectos de inversión. Y, lógicamente, cada comunidad envió los que entendía que eran prioritarios. Lo que no sabemos, porque todavía no se ha decidido, de esos proyectos la Unión Europea, cuál decide financiar, cuál aprueba para entendernos y cuál no. Pero eso hace más de un mes. Yo me atrevería a decir que pudo ser en noviembre. Pero para que se haya enterado ahora. Y la tercera pregunta es sobre el alcalde de Valladolid. Yo no sé si han tenido alguna reunión por el tema de lo del Zambrana o ya se van a ver las caras en los tribunales. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Primero, nosotros nunca dijimos que nos íbamos a ver las caras. Lo dijo el alcalde de Valladolid. Es decir, es que a veces se acaban cambiando. Es decir, el tema del Zambrana se inicia en un debate, en un pleno municipal, en diciembre, en los primeros días de diciembre. Y la Junta ahí no está. Y, de repente, en el debate sale la Junta porque se nos responsabiliza por parte de la concejala de urbanismo. Nosotros estábamos callados y seguimos callados. Después, hace unos días, sin que nosotros hubiésemos hablado, se nos dice, nos veremos en los tribunales. Pero eso no lo hemos dicho nosotros. Lo ha dicho el alcalde de Valladolid. Y lo otro que estamos esperando es que nos mande el escrito, que todavía a estas horas no ha registrado, con los argumentos jurídicos, solicitando que revisemos de oficio el expediente de Zambrana. Pero todavía a estas horas no le tenemos. Llegamos un mes y medio de declaraciones. Nosotros siempre hemos contestado a las declaraciones del Ayuntamiento de Valladolid. Y cuando digo nosotros, hablo de la Junta. Estos no son asuntos personales. Yo cuando hago declaraciones aquí, la hago como portavoz de la Junta. Que algunos creen que es un tema personal, ¿no? Como es la Junta la que habla. Eso es bueno, yo creo que, recordarlo de vez en cuando. Porque a veces veo que hay ciertos despistes. Es la Junta la que habla. Y yo marco la posición de la Junta. Entonces, lo único que les puedo decir es que todavía no se ha registrado ese escrito con la argumentación jurídica que hemos solicitado. Menos declaraciones y más escritos. Es lo que queremos. Ya está. Cuando nos llegue lo analizaremos. Y tomaremos una decisión. La que corresponda a derecho. Pero todavía, en este momento, no está registrado. Estoy seguro que lo harán mañana o pasado o esta misma tarde. Porque parece que fue un acuerdo de ayer, del pleno de ayer o de antes de ayer. Es lógico. O sea, no estoy criticando la tardanza. Pero sí que llevamos mes y medio hablando por parte del Ayuntamiento. Nosotros lo único que hacemos es contestar por parte del Ayuntamiento. Y todavía eso no ha llegado. Mire, en esta vida hay que saber pasar página. Eso sí, primero hay que leerla y luego se pasa. Ayer se produjo una... ¿Por qué dice eso? Porque nosotros, en el tema del debate, ya hemos... Es decir, no vamos a estar permanentemente en el debate. Porque ayer volví a escuchar y a leer que el alcalde decía... Espero que esto... Nosotros cuando dijimos, cuando la Junta dijo, si se quiere buscar un tercer problema, no era ninguna amenaza. Es que yo creo que es un problema estar las administraciones en los tribunales. Luego se habló de que si nosotros no hemos hablado de amenaza ni de nada. Es decir, yo creo que estar en los tribunales es un problema. A nadie le agrada estar en los tribunales. Pero quien amenazó, nos veremos en los tribunales, no fue la Junta. Fue el alcalde de Valladolid. Decía que ayer se produjo una huelga en la fábrica de Nissan en Ávila. No sé si desde el gobierno regional se va a retomar un poco la interlocución que se hizo anteriormente. Bueno, no se ha dejado nunca la interlocución. Tuvimos una reunión, como saben ustedes, vamos, a través de la Consejería de Economía y Empleo, con la empresa y con el gobierno de España el 29 de diciembre. Mire, lo que ocurrió ayer en Ávila, por parte de los trabajadores, máximo respeto. Entendemos la movilización y máximo respeto a esa movilización. Pero ahora lo que sí que pedimos, una vez que ya ha pasado ese día, hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Es decir, es fundamental que se vuelvan a sentar el comité de empresa con la empresa para dialogar, para trabajar, para acercar posturas al plan industrial que ha presentado la empresa. Es fundamental. Es decir, no se pueden romper los puentes de diálogo. Sería un error. Nosotros lo que invitamos es a que se sienten la empresa y el comité de empresa, la empresa y los trabajadores, a trabajar sobre ese plan y a mejorar ese plan industrial o de reindustrialización que ha presentado la empresa. ¿Qué plazos contemplan para aprobar el estatuto del concejal, una vez que ya lo tienen elaborado? Y dos, no he entendido muy bien esa adhesión a fondos que piden las diputaciones de Soria, Teruel y Cuenca. ¿La adhesión de las comunidades autónomas a lo que piden las diputaciones provinciales? No, ellos quieren crear, ellos están pidiendo, ellos están trabajando por crear un instrumento, una herramienta para mejorar la financiación europea que se llama ITI. Es una herramienta de las que permite la Unión Europea para mejorarlo. Están trabajando en eso y están pidiendo que las comunidades autónomas, en este caso de Castilla-La Mancha, de Aragón y de Castileón, que las apoyemos y nos adheramos de alguna manera a la ITI. Es un instrumento de gestión para conseguir fondos, para mejorar inversiones en esos territorios, para entenderlo, ¿no? Y hay que estudiarlo porque no sabemos si es posible, si no es posible, hay que estudiarlo. Aragón, la comunidad de Aragón, ha dicho que sí, que se van a adherir, que vamos a estudiarlo. Es decir, yo no quiero... Porque todo esto surge de un debate que hubo ayer, o antes de ayer, en el Parlamento de Aragón, que a su vez van a presentar una PNL en el Parlamento Nacional. Es decir, vamos a estudiarlo. No se puede decir sí, sin haberlo estudiado, porque no sabemos... Primero, si es posible, en el actual marco, es que no sabemos si es posible, entonces vamos a estudiarlo, ¿no? Pero mire, si es posible y es positivo, bueno, pues recorreremos juntos ese camino, ¿no? Sí, yo le quería preguntar por las... Sí, sí. Esa es un concejal. Sí, directo. Vamos a ver. Esa es de las cuestiones que yo he trabajado con el Partido, con el Grupo Socialista. Es decir, la única forma de que se pueda aprobar el Estatuto del Concejal, nosotros nos comprometimos a llegar a un gran acuerdo para ese tema con la FREN, y lo conseguimos. A finales de diciembre, si recuerdan, seguro que lo recuerdan, firmamos con la FREN las bases que deben de regir el Estatuto del Concejal. Eso había que... Ahora hay que trasladarlo a texto articulado, convertir ese acuerdo en ley, en texto articulado. Y formaría parte de un capítulo específico que sería una ampliación de la Ley de Régimen Local de Castillo. Bueno, en el momento que estamos, ya cuando firmábamos, ya lo sabíamos, en el momento que estábamos, la única forma de poderse aprobar en esta legislatura, ahí sí que hay los tiempos, es, y así se lo trasladé yo al Partido Socialista y lo entendieron, es tramitándolo como una proposición de ley. Porque con un proyecto de ley, primero, hay que trasladar el acuerdo que firmamos con la FREN, donde estaban tres alcaldes socialistas y tres alcaldes populares, y el presidente de la FREN, trasladarlo a texto articulado. Y entonces empezar a tramitar eso como un proyecto de ley. Y eso requiere informe del Consejo Consultivo, requiere una serie de tramitación, con lo cual no llegamos. Si lo hacemos a través de una proposición de ley de los dos grupos, ya que ha habido consenso en el mundo municipal, pues sí que podríamos llegar. Y hemos quedado en que nosotros, la Junta, ya veis qué parálisis, lo podrían hacer los grupos, nosotros, trasladamos eso a texto articulado, nosotros, la Junta. Y cuando lo traslademos, se lo pasamos. Y que ellos valorarán si deciden tramitarlo como proposición de ley, para que esté aprobado antes de acabar la legislatura, o no. Se queda ahí, el acuerdo es bueno, y en la siguiente legislatura se retoma y se traslada. Pero esa es una de las cosas de las que, en plena parálisis, hablé con el Partido Socialista. A iniciativa nuestra, la reunión fue a iniciativa nuestra, de la Junta. Más cosas. Una valoración de los datos del IPC, que se han conocido... Bueno, son similares, un poco mejores, hay un descenso un poco mayor, mínimo, en Castileón que en España. Es la consecuencia de la bajada del petróleo, fundamentalmente. Y son datos positivos, ¿no? Porque no hay temor a la deflacción. Es fruto, fundamentalmente, del descenso brusco del precio del petróleo. Pero es positivo, ¿no? Si bajan los precios, siempre y cuando no haya riesgo de deflacción, que no le hay. Le quería preguntar por las declaraciones que ha realizado el representante de Podemos en León, Pablo Fernández, asegurando que reabrirían el debate sobre la separación de León en caso de gobernar, porque consideran, entre otras cosas, que la Junta discrimina a León respecto a... Bueno, pues mire, no las conozco. Se puede imaginar que si tengo que seguir a todos los círculos de Podemos me volvería loco, ¿no? Pero bueno, es bueno que se vaya conociendo cuál es el proyecto de Podemos para esta comunidad. Es bueno que se vaya conociendo. Que vayan diciendo qué proyecto tienen para esta comunidad. Si el primer proyecto que conocemos de Podemos es romper, dividir la comunidad, pues bueno, se están calificando por ellos mismos. Ellos solitos se están calificando. Pero bueno, yo quiero conocer el proyecto. Ya hemos conocido uno, conozco uno que me traslada a usted, que estoy seguro que ha sido así. Pero hombre, es imposible seguir a tantos círculos. Pero bueno, es bueno que vayan poniendo encima de la mesa su proyecto. El proyecto para esta comunidad, el primero que conocemos es dividirla en dos. O sea, cargarse el estatuto, no respetar el estatuto. Bueno, es bueno que vayan aclarando qué proyecto tienen para... Para esta tierra, ¿no? Ayer el consejero de Sanidad habló del censo que se está elaborando de pacientes de hepatitis. Yo no sé si tienen algún dato ya, porque hablaba de que se estaban... Algún dato tengo, pero todavía es un poco... Si tengo algún dato, sí. Mire, a fecha, no me dicen el día de octubre de 2014. Es decir, antes de la autorización del famoso nuevo medicamento, existen, o existían en Castilla y León, 1.517 pacientes en tratamiento con algunos de los fármacos clásicos. Es decir, ya sabe que siempre han existido fármacos para abordar, para tratar la hepatitis C, ¿no? De los cuales 28 ya estaban en tratamiento con el nuevo fármaco. ¿28 o 18? ¿28? 28. 28 estaban en ese momento en tratamiento con el nuevo fármaco. Miren, esto hay que ser muy cuidadoso. Los tratamientos les ponen, les recomiendan, les recetan, deben de supervisar los médicos, los profesionales, nunca los políticos. Y en este asunto parece que hay un debate político de, es que no puede ser así. El quien prescribe una medicación, quien prescribe unas pautas terapéuticas, un abordaje terapéutico de un paciente, es el profesional. Y aquí no ha habido, en Castilla no ha habido restricciones. Los profesionales son, dependiendo del caso, dependiendo del grado de la hepatitis C, dependiendo de la evolución del paciente, quien receta, quien prescribe un tratamiento u otro. Esta es la realidad en este momento de Castilla y León. Lo para que en el debate nacional se están mezclando las cosas y al final algunos políticos son los que deciden, los que tienen, son los profesionales los que deciden. Cómo abordar un paciente dependiendo del estadio que se encuentre de hepatitis C, pero como se hace con todas las enfermedades que yo conozco, como médico, es el médico el que decide. Y cuanto mayor sea el arsenal terapéutico, mejor para el paciente, que es el que recibe el tratamiento, y también mejor para los profesionales, cuanto mayor es el arsenal terapéutico. Pero aquí no ha habido ningún tipo de restricción. Han sido los profesionales, que son los que saben abordar cada caso de forma individual, porque cada paciente es un mundo. Los que han ido decidiendo a este paciente, dado su estado general, su etapa de hepatitis, su estadio de hepatitis, se la aborda con este tipo de fármacos, lo que denominan los fármacos clásicos, o a este tipo de pacientes se la abordan con los nuevos. Lo para que se ha mezclado en el debate nacional esto, y claro, yo de verdad me produce cierto desagrado cuando veo que son algunos políticos los que deciden hay que dar este tratamiento el que sea. Pero ¿quién es este señor para saber cómo se aborda un caso de una enfermedad, de una enfermedad en un paciente? Pero ¿quién es? No sé la razón por la que solo están actualizados a octubre, no sé si creen que puede ser el número mayor ahora o no. No, bueno, no, es que no sé cuál es la incidencia de verdad, no sé en este momento cuál es la incidencia de la hepatitis. Sé en Castilla y León, pero puede haber dos casos más, un caso más, es que no lo sé. Pero vamos, en sanidad se lo dan el dato exacto, ¿no? Pero lo importante es que tengamos claro que aquí no ha habido restricciones y que han sido los profesionales los que han decidido cuál es el abordaje terapéutico de cada paciente, como tiene que ser. Piensen en otras patologías. Si imaginas en otra patología que fuese un político, el que fuese, me da igual del partido que fuese, hay que darles a todos Prozac para las depresiones. Pero bueno, ¿por qué Prozac? Hay un arsenal terapéutico y tú abordas dependiendo del caso y de la situación del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!